Bueno, estamos en total sintonía con los organismos internacionales, la ONU, grandes intelectuales y juristas como Baltasar Garzón, que abogan por revisar todo el tema del consumo de cannabis. Yo creo que el uso terapéutico del cannabis, incluso el uso recreativo, debe ser revisado, evitar que haya grandes mafias que se puedan enriquecer y creamos que es un consumo, bajo un consumo responsable, pues hay que ponerlo en marcha, es un factor económico más y hay 50 municipios en España que abogan por esta cuestión, el Parlamento Español va a hacer una comisión de estudio y yo creo que en el plano internacional ya hay una apuesta decidida porque el consumo del cannabis puede ser algo regulado, ordenado y legal. Yo creo que el PSOE siempre ha estado por eso, es decir, nunca ha estado en la vanguardia de eso, pero nunca ha estado contra eso. Yo creo que hay muchas visiones de lo que el PSOE no es y el PSOE se lo digo yo con toda sinceridad y más cuando Baltasar Garzón fue secretario de Estado de un gobierno socialista, fue el que tuvo en la ONU un papel determinante para abogar por la legalización de este tipo de drogas.